Y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enfermería anunció para este jueves 7 un paro nacional de servicios para reclamar sus reivindicaciones. Sus pedidos van desde el nombramiento de más de 1.500 enfermeras hasta la humanización de los servicios sanitarios en los establecimientos de salud. Se ponga en vigencia el acuerdo que firmamos en el 2016 que establecía la elaboración de un proyecto de ley de pensiones para el sector salud a fin de que todos, sin exclusiones, recibieran una pensión digna y no como hasta ahora está ocurriendo, que las pensiones son un verdadero dolor de cabeza para quienes las reciben porque es inferior incluso, en muchos casos, al 50% del salario que reciben. El Sindicato de Enfermería también lanzó fuertes críticas sobre la construcción de un hospital exclusivo para médicos sin que hasta el momento se haya podido implementar la atención primaria.